¿Una denuncia de qué característica? Yo no sé, no sé. Tienen una denuncia. Pero yo no me encerco porque cuando vos me llamaste, o sea, yo estaba justo haciendo un trámite y bueno, me pediste de venir a reír, acá estoy. Esta señora estuvo conmigo el 9 de noviembre del 2015. Ella tuvo un problema, o sea, es de Tucumán, no tiene a nadie. Ella acá me contó una historia, su historia, muy triste, si es cierto, porque ahora dudo. Este, vino a Buenos Aires a trabajar y encontró a su mamá, creo que si nos den la plata o el mar de plata, pero que dejó su número y nunca la llamó. Ajá. Este, bueno, quedó viuda. Ella se hizo a su casita con ese señor Barreto que se había casado, creyendo que la casa quedaba para ella. Resulta que cuando volvió de enterrar a su marido, bueno, le preguntaron, sus familiares, ¿qué iba a hacer de ella ahora? Y ella dijo que se lo quedé en su casa. Y le dijeron que la casa no era de ella. Entonces ahí empezó a buscar un lugar para que viera que vivía. Discúlpame, ¿su ex marido tenía otra familia? Sí, tenía su hermano, su cuñada y buenos sobrinos. Pero la casa la habían hecho ellos. Sí, la habían hecho ellos. Creo que no sé que tiene hijos también, me parece que sí, no sé. Yo ahí ya no le pregunté más. Yo la escuchaba, ¿viste? Porque a mí no me gusta mucho llevarme por lo que me dicen, ¿viste? Yo escucho, pero nunca hablé, si me quedé con eso, es que yo no había contado. Pero ahora me entero, bueno, le escuché la grabación de ella diciendo que se había sacado un crédito. Sí, sí, ella dice que no sabe leer y escribir, no mentira. Lee muy bien y sin anteojos, porque ella tiene un cristalino puesto. Yo la he llevado a Escobar a hacer las consultas. Por eso digo que ella tiene que contar mucho también las cosas buenas que le pasó, ¿viste? No solamente esto. Sí, nunca se adaptó al hogar, porque nunca quiso compartir la mesa con los otros abuelos. ¿Por qué? Porque ella decía que los otros estaban enfermos. Eran enfermos. Y yo le quería hacer entender que no, que eran todas gente que necesitaba... ¿Esa era una persona que estaba bien anímicamente? Estaba bien. Sí, lo único que tenía un problema, bueno, que decía, astrosis, astriti y estaforosis. Pero estaba bien, ella estaba bien. O sea, no está con Alzheimer, sabe muy bien lo que hace. ¿Tomaba alguna medicación? No, el único que tocaba cuando tenía la presión alta es el losacor. Es lo único. Después de otra medicación, no tomaba. Se la manejaba ella, la medicación. Yo le compraba los medicamentos en la farmacia, en la esquina del hogar. Que inclusive ha quedado con una cuenita que, bueno, a ver si se hace cargo después para pagarla. Ella, la supervivencia, hacía las notas, o sea, los pedidos, los escribía ella. Yo le pasaba por teléfono al supermercado Matías. Y después yo iba con la tarjeta, como yo era la apoderada, a pagarle lo que ella veía. Ajá. Y así entonces lo varía para la supervivencia. No sé qué le pasó ahora a la señora. Pero, bueno, ella dice siempre que el que está arriba es el que hace justicia. Yo también le digo, yo soy católica. Le digo, yo sé que existe un dios. Y ella dice, mamita, papito, le dice. Yo le entrego todo a papito, que supuestamente es Jesús. Pero hace unos días, le digo, si ella es tanto que dice que es de la religión esa, donde está el evangelista. Ajá. Creo que creen únicamente en Dios, ¿viste? Y, bueno, ella salió del hogar que iba un curandero. Yo todavía le dije, Sonia, le digo, vos tu religión no te permite esas cosas. Bueno, tenés que creer. Yo no creo en esas cosas. Y dice, pero mamita dice que las hay, las hay. Me dice ella. Bueno, ella se manejaba. Ahora sí como se manejan todos en el hogar. Yo, mi hogar, o sea, tengo las 24 horas abierto. No tengo horario de visita. Así que cualquiera de los familiares o quien quiera llegar hasta el hogar lo pueden hacer. Hay abuelos que se manejan solos. Ella dijo que ustedes la maltrataban. No. No, ella es muy especial. O sea, ella nunca quiso compartir nada en el hogar. Ella tenía su habitación sola, con su bañito. Ella, cuando entró, se lavaba la ropa a ella porque no quería que se la mezclaran con los abuelos. Ajá. Porque podía tener pestes, así decía. Este, se bañaba de noche, cuando la chica entraba a la noche porque no quería compartir el baño donde entraban los otros, abuelos. Ajá. Era muy especial, muy especial. Pero bueno. Ella, estas actitudes, según nos manifestaron hoy cuando el móvil estuvo en el hogar de ancianos, alguien que se encontró con nuestra movilera en la calle, le comentaba que en el momento en que llega al hogar, incluso la directora también lo reconoció hoy aquí, dijo que ella les había preguntado en el hogar en qué podía ayudar. Les habían explicado que en el hogar los abuelos hacían solamente terapias en cuanto a algunas cosas porque estaba acostumbrada que en tu hogar tenía que lavar, cocinar, que ustedes la hacían cocinar, etc. No. Ella dice que ella quiere ser útil. Le digo, hay una abuela que, por ejemplo, ella barre. No va a barrer bien, pero bueno, uno la deja. O sea, es el tiempo que pasan ellos ahí. No hacen terapia, a veces como hacen en otros lugares, pero ellos se... ¿Y no está supervisado eso por una terapista? No, el médico nada más, el médico, yo que soy enfermera y las chicas que la atienden. Ajá. Hay abuelas que ahí se agarran un escobo y barren, las dejamos. Hay otras que se van mate, las sentamos cuando se van mate. En el caso de ella, se encerraba en la cocina. Viste, ella se sentaba en la cocina. Entonces yo cuando llegaba a la mañana, me iba a la cocina, tomábamos mate. Y fue un comentario, viste, que yo siempre decí, bueno, tengo tan problema, no sé, me falta tanto para cobrar. Entonces ella habló de esos créditos que sacan, viste, para la tarjeta. Bueno, fue ella, nos fuimos a ANSES, yo la acompañé, ANSES, solicitó el crédito de la tarjeta argenta. Bueno, después la llevé al banco, ella lleva una bolsita que me dice que yo me voy a conoqueando para que me entre el documento, nada más, y cuando yo tenía el auto, entraba la tarjeta de conducir. Ahí me está llamando. Pero, bueno, ella cobró su parte, o sea, cobró el dinero y nos fuimos al hogar. ¿Con qué excusa ella pide, o cuál era su argumento para ir a sacar el crédito? No, viste que ahí te dicen, te dan los créditos, o sea, por la tarjeta argenta, te dan tanto por la jubilación que vos tenés y te descuentan tanto. Pero, ¿qué quería ella hacer con ese dinero? Ella me quería ayudar. Ella simplemente decía que quería ayudarme, mamita, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Sí, a mí me dio una parte del dinero y la otra la quedó ella, no sé qué hizo, viste. Pero yo, o sea, le daba todos los meses la cuota, porque el crédito directamente me hizo largo eso, viste, o le descuentan a ella, bueno. Yo todos los meses en noviembre empecé a pagar, me parece que en noviembre empezaron a descontarle a ella. Pero, todo bien, viste. O sea, vos te quedaste con una parte del crédito y vos le pagaste. Bueno, ella me prestó lo que yo necesitaba, viste. Lo que yo necesitaba. Lo otro no sé. O sea, vos le argumentaste a ella y ella te dijo... Ella se ofreció. Ajá. Sí, sí. Este, después, bueno, cuando ella vino, viste, o sea, ella contaba su historia, inclusive, me dijo... ¿Te puedo preguntar cuánto dinero era? 60 mil pesos. Sí, 60 mil pesos. ¿Y tu parte? No, mi parte era de 17 mil pesos, ponerle que es una cuota que yo debía. ¿Y el resto de la plata? Ella se fue quedando, se compraba zapatos, quería cosas de natura, le ayudaba a una señora que iba, supuestamente, a sacarla a caminar, bueno, que la peluquería, que... bueno. Después hay otras cosas más que, bueno, ya yo ya le he dicho y, bueno, pienso que ya lo he quedado, pues, ella tenía una pareja. Ajá. Sí, yo digo nunca, la voy a mandar al frente porque para mí, una abuela, yo me criaron los abuelos y, viste, por eso decidí poner un hogar y ponerle el nombre porque era el santo de mi abuela. Pero la verdad que me defraudó, esta persona me defraudó, porque cuando entró al hogar mandó una señora a averiguar una tal, no sé, Elvira creo que, que preguntó cuánto cobraba. Yo te digo, en la fecha, hoy estoy cobrando ocho mil pesos, no son nada, yo le cobro la jubilación de ellos, no le puedo más a los abuelos, tampoco hago diferencia, pero a mí me superaron muchos gastos, viste. Este, entonces ella, yo le decía, me habló de una vez, dice que había una persona que se hacía cargo de ella, cuando quedó viuda, quedaba apoderado, y me dice yo, dice, mamita, a mí la jubilación que yo tengo no me llega, dice, para pagarte el hogar. Bueno, soña, le digo, pero no sé. ¿Qué tipo de jubilación tenía? Esta tenía la jubilación de ella y la pensión del marido. Ajá, ¿una mínima? Sí, la mínima, las cosas son mínimas, sí. Este, no, dice, ¿qué pasa? Dice, le digo, entonces me mostró el recibo. Digo, mamita, le digo, acá tenés dos jubilaciones, la jubilación tuya y la pensión de tu esposo. No, mamita, me dice, me dice, no, mamita, dice, a mí me rinden, dice, por lo que yo tengo, la jubilación mía. Me dice, pero, dice, este hombre, dice, sacó un crédito porque se compró un auto nuevito, me dice. Yo pienso que debe ser, o sea, quiere ser un kilómetro. ¿Esta persona sería que llegaba a la abuela? No es nada de la abuela. Lo conoció en iglesia. Ajá. Es un marimonio de la iglesia. Este, yo creo que, a mí me digo, bueno, si en ese momento ella se quedó sin la casa y él era apoderado, ¿por qué no se la llevó a vivir con él? Ajá. A la abuela. Ajá. No, yo me parece que en mi lugar haría eso. Ajá. Bueno, no, quedó en la deriva. Llegó al hogar, allá. Este, yo la acepté. Bueno, fue en el 2015. En el 2015 hasta ahora, hasta estos meses atrás, nunca la visitó nadie. Salvo la, la pedicura que iba, o la peluquera, pero nadie la visitaba. Nadie. Apareció de vuelta este señor, mira que iba, él trabaja en el MED, él llevaba gente, porque tienen el servicio, viste, llevaba. Y vos te pensás que iba a dar pieza de ella. No fue nunca. Bueno, un día apareció con que la iba a llevar a la iglesia. No sé qué, cómo se llama. Ese hombre era el apoderado. El apoderado, en ese momento cuando estaba ella. Ahora era su apoderada. ¿Cuánto se hizo fue la apoderada? Y cuando ella se vino, en el 2015, dice que todos los años tenés que renovar. Porque yo como no soy familiar directo, hay que renovar, viste, la... Y ahora se venció justo. En febrero se venció el poder. Mirá qué casualidad. Viste, ya andaban averiguando todo. Viste. Pero como yo no encierro a nadie, yo le doy la libertad a los abuelos, así como entran, se pueden ir cuando quieren. Viste. Entonces ella empezó a salir con esa persona. La llevaron al bañario, la llevaron al río, no sé, la van a comer. Iba otra señora más que no sé cómo se llama, una rubia, no sé cómo se llama. Y la sacaban. Ajá. Un día me dice, ahí llegó la noche, me dice, mamita, yo me voy a quedar con vos, no me voy a ir nunca, dice, de acá. Yo, eso me voy a morir acá. Digo, Soña, ¿por qué me decís eso? No, 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 yo te decía nada más, me dice. Bueno. Pasó. A los dos días, llega el mediodía y me dice, yo me voy. Y le digo, dice, sí, me voy. Bueno, está bien, Soña, yo no le pregunté por qué ni nada. Está bien, le digo, es la decisión tuya. Digo, si es el mejor para vos, no hay problema. Y sí, empezamos, ayudamos a juntar las costas, la que le acompañó fue el asistente del hogar. Sí. Bueno, llevó todas sus cosas. Y ahora me encuentro con esto. Yo lo que quiero limpiar es mi nombre. Yo te digo, acá, al hogar, quien quiera, las 24 horas. Hay gente que sale. ¿Vos le terminaste de saldar el crédito? No, no, sí, ahora empezó a pagar el noviembre. ¿Y cómo vas a hacer? Y esa, es que no sé qué tengo que hacer ahora porque, mirá, yo a ella, se les contaba. Todavía le ponía, mirá, el recibo, ¿viste? Yo le cobro el recibo. Al traer del recibo le ponía, gastó, ponele, porque compraba en Matías. Gastó tanto en Matías, porque todos los meses tenía la supervivencia. Gastó tanto en Matías, gastó tanto en la farmacia, los míos. Y después, con una lapicea, un fofo de center, le ponía la cuota, que era 1800, creo que era algo. ¿Vos tenés eso documentado? Ella tiene todo. ¿Y vos? Ella, no, yo no. Ella tiene todo, todo así en la línea. O sea, lo único que tengo yo, me quedó la tarjeta de ella que está acá adentro. Después tenía documentos, tiene todo ella. Inclusive lo que le dio a Ancés, la plonilla, que le dio a Ancés. Ella sabe muy bien, lo que firmó y todo. Ella sabe muy bien, lo que firmó. Y sabe leer y escribir. Y dice que en el otro radio, dice que no sabe leer y escribir. Sí, si trae los propiedos de los medicamentos, te lo le doy sin el antiojo. Cosa que yo no tengo nada con el antiojo. Susana, una mujer como vos, que tiene tanta experiencia en esto, que sos enfermera hace tantos años, ¿no pensaste que esto te iba a traer problema? ¿Cómo te atreviste a que alguien, un interno tuyo, te sacara un crédito? Claro, así como algunos me deben, por ejemplo, los internos, no podía dar nombres porque no viene al caso. Así como algunos me deben, otros te suban. En el caso de ella, como yo la llevaba en el auto a hacerse los estudios, la llevaba, la llevé un día a Rosario, cuando fui a mi nieta que estudiaba en Rosario, la llevé a pasear. No sé, yo me voy a imaginar ahora todo. Pero no es ella, ¿eh? No es ella. No es ella la que hace esto. Es otra gente. Por eso yo digo, como lo mismo que dije en otra radio, si tengo que sentarme de frente a frente y hacer un cariño con las personas, yo lo hago. Porque hay otras cosas más. Escuchame, si vos pasas a una iglesia de esta y te dan el pedido en el diezmo, como ella decía, vos tenés que dar el diezmo, porque hay otros abuelos que también son de la misma iglesia, y dan, dice, supremamente un porcentaje de la plata. Yo, como de plata de ella, ella era libre de hacer lo que quiera con su pilota, ¿viste? Entonces, si le pedían el diezmo a ella, y querían tanto en Dios, ¿por qué le van a llevar a un curandero? Yo no quería a unos curanderos. Pero ella me dijo, me voy porque no voy a dar nombre, señor. Me lleva, dice, un curandero. Y digo, Sonia, si vos querés en Dios, ¿por qué vas a ver que estás haciendo en el diablo también? Digo, me parece, le digo, porque yo no lo creo. Dice, que las hay, las hay, me dice. ¿A qué, cuándo lo fue? Y si es cierto, no sé. No lo sabes. No lo sé. Porque yo no les pregunto nada. Ellos salen, van, vienen, van a la panadería, ¿viste? No tengo problema, ¿viste? Es como si fuera a la casa de ellos, ¿viste? ¿Y el maltrato? No, no, que me lo diga a mí, que venga y me diga, a ver, ¿cuál es el maltrato? Si a ella le dimos para que esté en la cocina, y pidió, para sentirse útil, ayudar a las chicas. Digo, mirá, Sonia, que no tenés que hacer nada. No, no, yo quiero hacer algo. Y pelaba las papas, lavaba los platos, así como hay un hombre que pone la mesa, otro que corta el pan, otro que barre. Viste, vos no lo podés, maltrato, ya, lo dejás, como ellos, eso para ellos es la casa de ellos, es la casa nueva de ellos, ¿viste? Entonces, bueno, ese es el trato que yo tengo en el hogar. Por eso te digo que yo no pongo horario de visita ni nada, ¿viste? Están las 24 horas abiertas las puertas, para que vayan a ver a los abuelos. Yo he llegado a hablar con Pami, ¿viste? Y nunca llegué a un acuerdo, porque para mí le interesa lo material, ¿viste? A dónde van a poner el abuelo. Y para mí no, lo esencial es el trato. El trato es la alimentación. Porque hay chicas que han ido a trabajar con una al hogar y sin nada que ver con otros. Yo nunca me gustó hablar de los colegas, nunca. Yo dije que en Varadero había lugar para todos. Inclusive han ido chicas a preguntarme que han tenido hogares y le han ayudado. Le digo, si no vamos a trabajar por el pueblo nuestro, por Varadero, entonces, bueno, pará. Pero hay gente que no se dedica a esas cosas, ¿viste? A hablar con algo de los demás. Susana, lo último. ¿Te llegó alguna citación? ¿Tenés conocimiento algo de cuál es la acción de la justicia en todo esto? ¿Y si hay una acción de la justicia, si hay una denuncia en tu contra? No, 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 nada. Me enteré yo anoche, no te digo, pero en la otra radio. Pero a mí no me llegó nada. Y si, bueno, si me llega algo, yo me voy a defender, yo voy a hacer una contadenuncia y voy a contar lo que ella me contó, como está haciendo ahora. Pero a mí no me llegó absolutamente nada. Aparte hay otras cosas más que yo he visto también, todo fue comentario, ¿viste? Que viene en el caso de las casas que se compraron, por qué, ¿viste? Pero yo todo es comentario. Que yo, bueno, lo voy a decir ahora, pero lo olvidé porque salió esto. Si no, nunca lo hubiese dicho. Porque yo no me llevo con lo que me dicen. Sino con lo que yo veo con mis ojos, ¿viste? Te agradezco mucho que hayas venido. No, acá estoy y cuando vos me necesites voy a estar siempre. Gracias, Susana, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a defender el nombre mío y todo por cierto, todo por vagadero. Y bueno, voy a hacer todo. He llegado a hablarles con ustedes por el tema de la terminal, la seguridad de la terminal, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Y yo me manejo con un remis y a mí no me da para manejar un remis porque no me encuentro segura, ¿viste? Con la gente que hay ahora. Pero bueno, si no pueden hacer nada, bueno, agarro, viajo, ¿sí? Le pago, por ahí no le pago al remis. Pero viajo segura, ¿viste? Pero si no vamos a hacer por la ciudad nuestra cosas bien, entonces, bueno, pará. Y lamentablemente esta señora está empudada por alguien. Lamentablemente, porque yo quisiera hablarlo con ella. Porque no soy seguido de ella. A lo mejor la señora quiere comprarse de vuelta un cero kilómetro. Y qué mejor que ella. Pero a mí, lo que me molestó es, ¿por qué no la llevó en su momento cuando quedó solita? A vivir con él. No, la dejó sola. Y es así por conmigo. Pero, ¿viste? Bueno. Ella me contó una historia y, bueno, pues, si es cierto o no, no sé. Pero yo, bueno, me voy ahora a lo que está pasando ahora. O sea, yo voy a defenderme. Yo no voy a quedar mal en verdadero. Para nada. Gracias por haber venido, Susana. No hay por qué. Para mí necesitas que estoy. Susana Valo. Ella es la dueña de la Residencia Geriátrica Sagrado Corazón. Y estuvo también brindando su testimonio aquí en la mañana de la radio. Gracias.